Buenas noches, pues a ver, es difícil hablar en este momento, estamos pasando por un mal momento, ya todos se están dando cuenta, lamentablemente ya estamos tocando fondo, tenemos que tratar de salir lo antes posible, y nada más, en este momento no tengo muchas palabras, más que una calentura tremenda, así que mejor no hablar en este momento. ¿Qué se le puede decir al hincha que hoy vino en un gran masa, quizás es la mejor asistencia en mucho tiempo, Michel? Sí, hoy era un partido lindo para ganar, porque se dice que el último partido en esta cancha, lamentablemente no se cumplió, no cumplimos, pedirle la disculpa y agradecer también el marco que vino hoy día y que nos sigan acompañando porque vamos a dejar toda la cancha. ¿Se sienten respaldados por lo que le está planteando el técnico Verán en ciertos pasajes del partido? Porque nos parece que hay un Iquique desdibujado después de los segundos 15 minutos del segundo tiempo. Es que entramos en una desesperación, porque no nos están saliendo las cosas y en la posición que estamos, creo que nos desesperamos mucho y ahí estamos cometiendo errores, lamentablemente creo que jugamos bien a momentos, pero no nos está alcanzando y eso tenemos que cambiarlo rápido, quizás no tenemos que jugar tan bien, pero ganar que es lo importante. ¿Sienten ya la presión? Sí, obviamente, ya estamos ahí, creo que ganó Caldera, nombre como usted, muy bien. ¿Dónde? Y ya estamos ahí, estamos ahí y tenemos que salir lo más rápido posible. Hay que ir a buscar el próximo Real, también un Real directo, Antofagasta. Es un partido clave, tenemos que ganar y a ver si nos da un respiro y si se dan algunos resultados para salir un poquito. Gracias.